¡Suscríbete al canal! Me encanta Elige transforma una carta de tu mazo Una reliquia común aleatoria Recibe una reliquia rara Aleatoria que ha habido 21 Venga ¿Qué es esto? Al comienzo del tercer turno gano 18 de bloqueo Oye, por 21 de daño No está mal Élites Dos élites por la derecha Corogueras intermedias Vale, I like it I like it Me gusta este camino Vamos Vale, erupción Erupción, vigilancia O vigilancia y erupción Creo que podría ser vigilancia Erupción Y así, si no me pegan ahora Tengo ya Mierda, casi me pegan Bueno, puedo hacer 9 aquí 18 aquí No, tengo que hacer 27 aquí, creo ¿Eh? Qué casualidad Que me va a pegar el pequeñín este Bueno, de 6 Al menos no es tanto 18 de bloqueo, tío La rueda del capitán Milagro embotellado Dos milagros Está muy bien Puño vacío Me encanta Puño vacío Puño vacío Me gusta mucho esa runa Esa carta, perdón Al entrar en cólera Arrobas 2 Puntos de presión Protegerlo está mal Mangas voladoras Voy a quitarme cartas Voy a quitarme un golpe Vale Más daño, tío Más daño Dame la lesión, anda El ídolo dorado no está nada mal Pero, joder Más daño Puede ser evento, evento Que era Élite Sí Why not Me curo 24 Momento 5 Curar 24 Significaría poder Mejorar algo aquí Así que mejor eso Podría ser erupción Golpe Puño vacío No Podría ser vigilancia Erupción Eso sí que sí A ver, vigilancia Erupción Golpe y puño vacío Golpe y puño vacío Mucho mejor, ¿no? Me como solo 3 Vale Buenísima El golpe de molinete Es que va aumentando su daño, ¿no? Cada turno El bowling bash No es mala Sobre todo a partir del segundo piso En el que ya hay más enemigos por combate De hecho es buena carta, tío Si hay 3 enemigos puedes llegar a ser 30 Solo por uno de maná Burlar la realidad Añade una seguridad A tu mano ¿Qué es eso? Retienes y ganas 12 de bloqueos No No quiero nada De aquí vamos a mejorar Puño vacío Erupción Voy a mejorar las de la postura, ¿vale? Las de postura son mucho mejor Mejorarlas A ver el elite Uh, la conchita La conchita Velasco Pues podríamos hacer vigilancia Erupción Vigilancia Erupción Golpe Defender Me va a meter una buena hostia, ¿no? Menos mal que me llega el puño vacío Gracias Pues aquí puedo hacer Golpe Golpe Puño vacío Y podríamos tirar un milagro Para defendernos Y podría tirar otro milagro Vale, solo me como 8 Lo cual está bien Tenemos 18 horas de bloqueo Fantástico Pues habrá que tirar vigilancia Golpe Fantástico Erupción Golpe Golpe Puño vacío ¿Qué patisa le he metido? Uh, el Giria Bien Conjurar cuchillas Cuchillas está de puta madre ¿Sabéis con qué está guay esto? Con la forma de Eva Aquella carta Que te va dando maná Uno de maná cada turno Extra ¿Sabes? Al principio te da uno Luego dos, tres, cuatro, cinco En cada turno te da más maná O sea, la cuchilla con la forma de Eva Está rotísima No sé si llevármela, ¿eh? No, no me la voy a llevar O sí No sé, gente Me la voy a llevar, ¿eh? Me la voy a llevar Me la voy a llevar Why not? Hemos venido aquí a jugar Y a probar Tampoco venimos aquí A hacer un poco Lo mismo, ¿no? Vigilancia Erupción Y conjuramos cuchilla Espera, defiendo Espera, ¿he conjurado solo una expiradora? ¿Por qué solo una? Si tenía No tenía No me sale la palabra ¿Dos de maná? ¿O no? Vale, puede ser doce Y dieciocho Un momento, espérate ¿Cómo funciona realmente? Ah, vale, 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 vale Entiendo, entiendo Conjuras una sola Pero esa carta hace X veces daño Dependiendo del maná que hayas gastado Entiendo, vale Ahora la mano es la hostia Ahora la mano me parece la hostia Esa carta Hilo y aguja Uf, que buena Vale, pues evento Eliminar todas las maldiciones de tu mazo ¿O tenemos? Lesión Te encuentras con agua resplandeciente Fluyendo sin fin Desde una fuente De una pared cercana Que rico Y aquí podemos levantar Aquí podemos utilizar el Giria O podría ¿Podría mejorar la cuchilla? X más uno Uf, la cuchilla Es la polla Puño vacío Es la hostia también Vigilancia sería la hostia Mejorarla Pero creo que El Giria Voy a mejorar el Giria Que es uno de fuerza gratis Y puedes tener hasta tres Vale, te voy a reventar la cara Te voy a hacer Erupción Golpe Y puño vacío Erupción Golpe Puño vacío Te he reventado La misma vida Te he reventado Te he reventado Seis de daño Podría utilizar la calma Ahí, fantástico Pues erupción Posión de fuerza Perfecto Adorar Gano cinco mantras ¿Qué era el mantra? Ah, el mantra es que hacía el triple de daño ¿No? Secuela es la hostia Secuela es muy buena carta de ataque Toma, Guilla Al final mejoramos el Guilla a tope Antes del primer boss Ah, los pequeñines estos me dan asco Vale, habla de la mano Secuela Le va a quedar uno Se va a quedar uno Ah, bueno, espérate Vale, esto Y le meto una hostia Aquí le meto una hostia, tío A este, ¿no? El del mazo Y aquí milagro Y me defiendo No hacía falta defenderme Tenía la armadura de placas No me acordaba que la tengo Vale, ocho Pues Pam, pam, pam Vale, puedo tirar vigilancia Erupción Me defiendo de todo Así que voy a por este Vale, perfecto Hay que jugar muchísimo con las posturas Tío, hay que dominarlas al dedillo, eh Hay que dominar las posturas al dedillo, gente Creo que es lo más importante Tercer ojo Hmm Giria Toma El Giria level 3 3 de fuerza extra La hostia Uff Uff Esperad un momento Vigilancia Erupción Conjurar cuchilla Esperad Vigilancia Erupción Y una cuchilla Y una cuchilla de triple de daño ¿Qué tal lo veis? 60 Uff Menos mal que me llega el puño vacío Golpe Se cuela Golpe Puño vacío Menos mal que me ha venido el puño vacío Tío Me la he jugado, eh Me la he jugado, gente ¿Puedo hacer erupción Expiradora Defender? No Golpe Ya tenía bastante defensa Vale Tengo la vigilancia Por lo cual puedo hacer esto Puedo hacer esto Y entrar en calma Qué Qué bestialidad el daño, eh Qué bestialidad el daño Si controlas las posturas El daño es una barbaridad Otra cuchilla Alfa He probado alfa En una run antes Jugando por mi cuenta Y no me ha convencido mucho Porque juegas una vez alfa Y te llega beta Que cuesta dos Luego beta te mete omega Que omega No me acuerdo muy bien Que ha sido omega Ah, omega te Te daba Creo que por coste cero Por coste tres Hacías cincuenta de daño Al final de tu turno Son demasiados turnos Para hacer cincuenta de daño Tío Deus Ex Machina Injugable Cuando robas esta carta Añade dos milagros a tu mano Y agótala Piedra y filosofal Podría estar muy bien La campana Podría estar bien también ¿Me llaman? Creo que no Tres maldiciones Y tres reliquias Me llaman mucho Las dos cosas Me llaman muchísimo Las dos cosas Voy a irme la piedra Tío Uno más de energía Cambio de uno fuerza En el enemigo Vale Es un riesgo Yo diría que asumible Descansos Por la izquierda Solo tengo una Por la derecha Tengo Una, dos Tres hogueras Por la derecha Tengo tres hogueras Élites Uno Tengo dos élites intermedios Vale Yo creo que derecha Va a ser la mejor opción ¿No? Vale Los pequeñines estos Voy a hacer Habla la mano Se cuela Golpe Y se cae al suelo Habla la mano Se cuela Golpe Y se cae al suelo 14 y 14 Pero vamos a ver Erupción Vigilancia No Vigilancia Erupción Me va a hacer 28 de daño Podría tirar milagro 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 Con jurar cuchilla De tres Nada más 14 Vale De hecho Aquí puedo hacer esto Se cuela Golpe Y golpe Al puto suelo Campeón Vale Erupción Golpe Tío Este personaje Me encanta Uh Qué bueno eso Espérate 5 APV Máximos Qué rico Uf Puño vacío Mejorado Puño vacío Mejorado Vale Fantástico Eh Vigilancia Erupción Secuela Golpe Puño Es que hay demasiado daño De tener Muy buena carta Vale Vale Vigilancia Vale Ni tan mal Ah La confusión ¿No? Sí Pues Erupción Ey Y tú ¿Qué has jugado esto Primero? Muño vacío No puedo tirarme Ningún defender Ah No puedo tirarme Un defender Porque muestra tres Pero sí que puedo Meterle otro golpe ¿Le mataría? No Bueno me como tres Tres es asumible ¿Le puedo hacer 25 de daño? No Le puedo hacer 25 de daño Pero me defiendo de todo Más que sea ¿No? Vale Golpe Que conjuraremos una cuchilla ¿No? Vale Está bien Rápido B Rápido B Me parece la hostia Sobre todo Con la piel Filosofal Vale Fantástico Eh Vigilancia Erupción Secuela Golpe No voy a defenderme No hace falta Y puedo conjurar una cuchilla De tres ¿Qué tal lo veis? ¿Cómo lo veis gente? A ver un momento eh Puedo hacer esto aquí Es que esto Esto cuenta como tres ataques Mi pregunta es ¿Cuenta como tres ataques? No No cuenta como tres ataques Bueno Había que probar Había que probar Vale O sea Quería ganar triple energía ¿Entendéis? Esto aquí Y esto aquí Vale Triple Triple armadura Quiero decir Quería probarlo Cuerpo vacío Diez de bloqueo Y abandonas tu postura Tengo muchísimo daño ¿No? Igual defensa Me vendría bien Vale Tienda Élite Hoguera Tienda O tienda Por aquí Desde luego no Porque yo Quiero tienda Vale Tienda Adorar La pera Diez de vida máxima Tío Diez de vida máxima La pera es la hostia Tío Y me puedo quitar carta En la siguiente tienda Sí Voy a hacerlo así Vale Diez de vida máxima Que me vienen Muy rico Vigilancia Bien Erupción Habla a la mano Espera Que aquí puedo hacer Mucho daño Habla a la mano Agro Vale Así Ok Y 7x3 Son 21 Ahí me defiendo De todo Y gasto esto aquí Una cuchilla De dos ataques Bien Expiradora Vale No tengo ninguna postura ¿No? Cuando se toca ser Expiradora Cuerpo vacío Puñetazo Y listo Y ahora te mato Mola muchísimo Mola muchísimo La expiradora La cuchilla Cuando creas una carta Habilidad Mejórala Vale Fantástico Lección aprendida Lección aprendida Tengo que llevarme Lección aprendida Tengo que llevármela Tengo que llevarme Lección aprendida O sea Esa carta es demasiado Demasiado buena Y de hecho la voy a mejorar Para que haga 13 Y tenga más probabilidades De mejorarme cartas Es demasiado buena Y aquí puedo quitarme algo El cofre había estado bien ¿Roto rápido a B? No No me llevo nada Simplemente me quito una carta Me quito un golpe Me quito un golpe ¿Me puedo quitar un defender? No, no, no No, no Vamos a pensar Me quito un golpe Sí, ¿no? Yo creo que lo mejor Vas a quitar golpes Vale ¿Cofrecito? ¿Me llevo la brecarta O la llave? A ver, voy muy OP Voy a darme la llave Fíjate lo que te digo Voy a sacrificar eso Por la llave A ver si puedo ir al corazón Porque voy muy mal Voy muy mamado Voy a curarme toda la vida Y hay que ir a por el élite Hay que ir a por ese élite Aunque esté mejorado Tengo poción de estrés Y de fuerza ¿Vale? Voy muy mamado No tengo ninguna No tengo ninguna Esto no hace falta Vale, pero lo voy a gastar igual Vale, pues puedo hacer erupción Esto aquí Uh, esto aquí Esto aquí Y hacemos un milagro De cuchilla doble Y me como Me como siete Bueno Bien Carta mejorada Vigilancia Let's go Poción de duplicar Ese turno Tres mantas Cuatro bloqueos Retener Vale, a ver Un momento Que este combate Yo creo que va a ser Complicadete Hay que tomárselo en serio Me tomo esto Me tomo alguna poción A ver, puedo hacer erupción Enemigo no súbdito Vale Bien Está bien saber eso Pues puedo hacer Esto aquí Vale Y Pues a ti te meto con esto Ya mejoraré cartas Con esa carta Vale Pero es importante Matarle rápido Uh, que bueno esto A ver Puedo hacer esto Esto Y una cuchilla de tres Bien 10 por 3 30 Rápido B Rápido B Creo que es importante Vigilancia Y hacemos una expiradora En este tío Me defiendo de casi No, me defiendo de todo Vale Ahora invocar a tíos Yo hago una erupción ¿Me puedo defender de todo? Sí Vale Golpe Puño vacío Y me defiendo de todo Ahora mato a este Bueno Hay que matar a estos dos Mindundis Vale Puede ser vigilancia Puño vacío Secuela Y la siguiente turno Con expiradora Puedo matar a este Vale Puede ser erupción Y expiradora Vale Hasta luego Babies Mano momificada Cuando juego un poder Una carta al azar Cuesta cero Mi único poder es Rápido B ¿No? Sí Vale Y a esmeralda Y a esmeralda Girnalda No Girlanda Espera un momento Girlanda de llamas Tu próximo ataque Hace 8 daños adicional Fasca Haz 9 daño Gana bloqueo Igual daño no bloqueo Causado No es mala No me gusta nada Evento ¿Qué es esto? Ah, 99 de oro Daga espiritual Nada, dame 99 de oro No quiero perder vida Ni quiero daga Ni quiero nada Rápido B ¿Qué cuesta cero? ¿Algo cuesta cero? Puño vacío Vaya bustea Le he metido Tío, está muy rota La vigilante 12 Voy a utilizar La lección ¿Vale? Si quiero mejorar Carta Pues puñetazo Un golpetazo Y ya está Dame la lección Dame la lección Ahí está, maravilloso Let's go Puño vacío mejorado Bien Posión de bloqueo Hervir de rabia Adivina estrés Entra en cólera En tu siguiente turno Fortaleza mental Cuando cambies de postura Ganas 6 de bloqueo Vaya la fortaleza mental Que además es un poder Y con la mano momificada Va Feten Llave roja Vale, tenemos las 3 llaves Vamos a por el corazón Lo que el corazón Ya la mate con ella, ¿no? ¿El corazón ya la mate con ella? No me acuerdo Puede que sí, ¿eh? Vale Vigilancia Vigilancia Puede tirar lección aprendida Nada Voy a esperar 8 por 2 son 16 Vale Fortaleza mental Un momento Un momento Un momento Un momento, gente Que pueda ser que esto Me cueste 0 Voy a hacer un golpe Esto desde luego primero Esto aquí Vale 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 Mejor, ¿no? Creo que mucho mejor Así Vale Ahora se va a un far Luego viene el hiper rayo Pero yo voy a hacer esto Erupción 90 de daño Wow 90 de daño Abandonar la postura Porque me va a meter una hostia bestial Con el hiper rayo 11 por 2 Eh Tendría que venir el hiper rayo Ahora Vale Mejor Pues Vamos a por ellos ¿Eh? Pram, pam, pam Pram, 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 pam Pram Tengo que matar a los pequeñines Que no paran de meter la armadura Y son un puto coñazo Vale Vale Vale, tu casa, compañero Pram, pram Pram, pram Pram, pram Pram, pram Pram Me toca defender 52 Hostias No puedo usar esto Porque me mata Me guanchotea Si uso esto Vale Pues tendrá que ser Defender Defender Y expiradora Ese golpe Puedo soportarlo Perfectamente Vale Se cuela Vamos a entrar En vigilancia Y le apasionamos 14 por 2 Son 28 Eso puedo aguantarlo Golpe Golpe Puño vacío Defender Y defender Buena Vale, aquí sí Esto Inspirador Se murió Que fácil Juicio Si el enemigo tiene 40 o menos de vida Fija su P.U. es a cero O sea, con 40 o menos Le matas One shot Roba cartas hasta que tu mano esté llena Retienes Entras en divinidad Muere el próximo turno Me lleva la blasfemia Me lleva la blasfemia Tío Me va a llevar la blasfemia Las élites Saltan 2 Me lleva la llave Maldita Las pociones tienen el doble de efecto Esto mola Tío Porque esto me dará 4 de estresa Y esto 4 de fuerza Que los élites tengan 2 reliquias Mola también Pero la llave maldita Voy a llevarme la corteza Tío Las pociones dobles Además esto Este turno Tus próximas 2 cartas Se juegan 2 veces Wow 4 de estresa 4 de fuerza Vale, a ver Descansos Por la derecha hay un montón Vale Voy a ir por la derecha De hecho Paso de élite Y paso de todo Estoy muy fuerte Tengo un mazo de la hostia ya Vamos a ver Vamos a ver Erupción Vale Habla de la mano Golpe Y podemos hacer Fortaleza mental Bueno, puede hacer cuerpo vacío Vale Me la he jugado, eh Es que no veía como poder tener El rápido B gratis Que seguramente si hubiese podido Esto es un minion Si le tiro esto Se mejora la carta Probamos, ¿no? Nope Vamos No se considera súbdito Entonces O sea, se considera un súbdito Esto Se considera súbdito Tío Vale, pues Secuela Mi vacío 9 por 5 Voy a one-shotear uno de ellos Blasfemia Creo que no debería ser esto No, 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 no Bueno, al poder tirar blasfemia Con expiradora Matar a este Que va, ni de coña Ni de coña Me voy a arriesgar Porque, a ver Hago el triple Estos son 34 51 Mataría a uno No, 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 no Déjate Déjate de líos Déjate de líos Déjate de líos Déjate de líos Ay, tiene que haberle dado el golpe primero Déjate de líos Déjate de líos Dios. Vamos a guardarla para el último boss, ¿sabes? Curar todos los PV, pierdes a 11 tal, ganas 300, pierdes el ídolo dorado. 738. ¿Dónde hay tiendas, tío? Madre, 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 el dinero. Vale. Vale, erupción. Secuela. Ok. Uf, con curar cuchilla. Vale, 34. Ok. Me gusta la cuchilla, ¿eh? Está muy OP. Quiero usar esto, tío. Qué pena, coño. Quiero mejorar cosas. 12 por 2 son 24, ¿no? A ver, puedo tirar blasfemia y expiradora, ¿eh? Así es. Proteger berrinche. No. Voy por la izquierda porque quiero ir a la tienda. Y por la izquierda hay un montón de eventos, además. Pierdes a tu oro obtengo una reliquia. Sí, los cojones. La reliquia más cara del mundo, ¿sabes? ¿Qué es esto? Locura es muy buena. Locura es muy buena. Coste ser una carta para todo el turno. Para todo el combate. La voy a... Vale, a ver, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos esto, gente? ¿Cómo hacemos esto? Rápido, ve. Erupción. Vale. Y... Se va a quedar a esa vida, tío. Se va a quedar a esa vida, en serio. Bueno, podría haberle matado si hubiese utilizado esto, ¿eh? Hubiese evitado comer tanto daño. 9-0, ¿eh? ¿Habéis visto? 9 daño a 0 veces. He jugado muy mal este turno. Lo he jugado muy mal. He jugado fatal este turno. Creo que podría haberlo hecho mejor y evitar comer tanto daño con las pociones. ¿Te imaginas tirar esto por error? Hostia, sería una puta enorme. Cero de daño. Pero oye, si energiza con... Esto, aunque hagas es cero, funciona con secuela. Curioso, ¿eh? Pusión de rapidez. No quiero. Quiero desmáquina de fortaleza mental hablar a la mano. Hablar a la mano. Tudududun, tutudun. Tududururururun. Tududururun. Tududururun. Tururun, turururun. Tududururun. Pum, 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 pum. Pum, pum. Vale. Energía. Conjuramos. Vale. Feten. Bastante feten. 19 daño. Fortaleza mental. Vale, golpe. Puñetazo. Quiero buscar la lección aprendida, tío. Lección aprendida, porfa. ¿Dónde está? Aquí está. Deus Ex Machina Plus. Robamos tres mil... Me pone tres milagros. Nirvana, mente vacía, indignación. Vale. Por aquí. Puena de Gremlin. Y tenemos 770... ¿Qué es esto? Mezcla. Siempre que baraje tu pila de extracción, adivinas tres. A recoger esta reliquia mejora dos habilidades al azar. Quiero esto. Quiero esto. Quiero esto. Ganas 10 de vida máximas. Sortear sería la hostia. Recolectar es muy buena también. Pero ya tengo bastantes reliquias. Perdón. Ya tengo bastantes milagros. Quiero eso, eh. ¿Qué me quito, tío? Buah, es todo muy bueno. Voy a quitarme la fuerza. Vale. Me quiero llevar a sortear. Eso seguro. Me voy a quitar una carta. Que es golpe. Eso seguro. Y me voy a llevar... La mezcla. Para adivinar. Y la pintura de guerra. La pintura de guerra. Me mejora los dos defender. No está nada mal. Y la poción de poder. La hostia, eh. Vale. Este es fácil. O debería ser fácil. Vale. Lo que no tengo mucho... Espirancia. Defender. Locura. Coste cero. Vale. Cuatro milagros en la mano. Qué locura. Vale. Erupción. Secuela. Defender. Defender. Y ya está. ¿Esto qué era? Esto era para descartar, ¿no? Descartar, descartar. Vale. Puedo hacer expiradora... Uf. Un montón de daño, eh. Y con eso ya le reduzco todo a cero. ¿Me vas a tirar blasfemia? ¿Aquí? Es una condena, eh. Es una condena. Como tires blasfemia, estás muerto. Vale. Expiradora. Qué pena no poder comérmelo, tío. Vale. Se acabó. Bendición de la forja no me interesa. Otra blasfemia, tío. Pues al final no la voy a usar, eh. Vale. Tonto feo este. ¿Cómo hacemos esto, gente? Vigilancia. Puño vacío. Vigilancia. Puño vacío. Ganamos maná. Puño vacío. Defender. Y me encantaría que la locura... Ah, no. Espérate. Espérate, espérate, espérate. Puño vacío. Milagro. Defender. Cuchilla, ¿vale? 9 por 2. No está mal. Me defiendo de todo, menos. Ahora no recibe daño el cabronazo. Digo, igual puedo tirar esto. Bueno. Y ahora... Cuerpo vacío. Puta blasfemia, tío. No la quiero, eh. No la quiero ya. Erupción... Espérate, puedo tirar rápido, B. Erupción, golpe, rápido, B. No, no. Sortear. Pierdo el rápido, B. No importa. Descartamos eso. ¿Tiro secuela antes de puño vacío? No. Así gano energía. Defender, defender. Vale, así. No va a recibir daño este turno, ¿no? Vigilancia. Uy, sería bien que me mejorara esto, pero bueno. No tuve que haber salido a la postura. Tuve que haber mantenido la postura, tío. Para este turno. Erupción, golpe. Ah, no tuve que haber hecho eso, eh. No tuve que haber hecho eso, gente. La he liado pardísima. Porque voy a comer mucho daño. Ah, la lié muchísimo ahí. Catorce por tres otra vez. Bueno, menos gano bloqueo aquí. Porque este puto boss, tío, de verdad. Blasfemia, erupción. Vale. Ahora con la cartabilidad. Esta carta estará en mi mano. ¿Qué cartabilidad quiero en mi mano? Siempre, en cada turno. Deus Ex Machina. Locura. Bueno, sé qué cartabilidad quiero, eh. Himno de batalla. Al comienzo de cada turno, añade un buen aplastar a tu mano. ¿Qué carta quiero de habilidad en mi mano siempre? Algo que me haga abandonar postura puede estar bien, eh. Vigilancia, por ejemplo. Vigilancia mismo, tío. O la del... Ah, usé puesta la del turno. Bueno, da igual. Y aquí me voy a curar. La del turno extra podría haber estado bien. La tienda... Nada, ¿no? Asalto. Asalto. Uf. La de embotellada puede ser la hostia, tío. Cuando vaya a morir me curo un 60% de mi vida máxima. Esa es la hostia. Gracias a la reliquia esta, la corteza. Bueno, un montón. Vale, este cabrón se bufaba con poderes, ¿verdad? Por ejemplo, rápido, ve. Vigilancia, erupción. Vigilancia, erupción. Puedo jugar rápido, ve. Vale, sortear de coste cero. Maravilloso. Turno extra. Abandono postura. Uf, qué pesada blasfemia. No la quiero. Ya no la quiero. Vale, defender. Puta blasfemia, tío. Vale, cuchilla de 9x4. No sé si he hecho bien ganando todos los milagros para la cuchilla, pero... Ey, voy a tirarme esto, coño. ¿Para qué lo tengo? Mis próximas dos cartas se juegan dos veces. Tiene que ser algo de daño. Expiradora, por ejemplo. Expiradora aquí. Secuela aquí. Mismamente. Vale, puño vacío. Defender esto. Ah, podía haber tirado la lección aprendida. Estoy total. 9x4, 36. Voy a descartar el defender. Volve. Ah, me como dos. Vale, feo. Vale, erupción. Expiradora. Cuño vacío. Ah, no puedo tirar nada de defensa. Vale, no pasa nada. Eh, descarto un defender, evidentemente. Pues genial, viene ahora la expiradora, eh. Se cuela. Vigilancia, puñetazo. Cuerpo vacío a defender. La blasfemia no puedo tirarla ahora, eh. Tengo que tirarla después, en la última fase. Vale, expiradora. Ya está, ¿no? Pues no puedo hacer más. Ok, 43. Voy a descartar el puño, creo. La defensa me va a venir muy bien. Los ecos oscuros. Eso es lo que más daño hace, eh. Pues erupción. Puño vacío. Cuerpo. Au. Es que pega bien el cabronazo. Voy a descartar el puño vacío. Defensa, gente. Tengo que buscar defensa. Erupción, vigilancia o vigilancia... No, vigilancia, erupción ni de coña. Tiene que ser erupción, vigilancia. Y sin embargo, eh. Tiene que ser vigilancia. Defender. Para defenderme todo eso, eh. ¿Por qué me está pegando tanto este tío? ¿Me está metiendo unas hostias? Puto vacío, tío. Voy a descartar el golpe. A ver, tengo que defender. A ver, 3 de 20. Me ha tirado aquí como la barba. ¡Au! Coño. ¿Qué está pasando? ¡Qué dolor! Algo me duele aquí un montón. A ver, blasfemia. Con secuela. No, ni de coña. No es suficiente daño. Y me está chupando todo el maná con el vacío. El cabrón. Vale, pues tendré que tirar secuela lo primero, ¿vale? Para ganar uno de maná y hacerle daño. No, no me da para las dos cosas. Qué pena. Bueno, pero puedo hacer erupción. Corpo vacío. El golpe de haber jugado mejor ese turno. A ver, un momento. ¿Cuántas cartas puedo descartarlo? ¿Puedo descartarlo todo? Tío, ¿por qué me duele tanto esto? Vale, puedo tirar blasfemia con aspirador, ¿no? Vale. Ok. Tenemos las llaves. Y llémate al corazón con este personaje, ¿no? Aquí. Pues hay que forjar, supongo. Forjamos rápido, ¿ve? Vale, es una aspiradora con X más uno. Hostia, esto puede ser la hostia. En cuanto a daño, ¿eh? Dámelo. Vale, tienda. No tenemos nada. Estilo estaría bien. El VAR ya está bien. El calibrador está de puta madre. Buah, el calibrador estaría de puta madre. Bastante, ¿eh? Vale, aquí tengo que pegarle. Este va a ser 19. A ver, un momento. Me encantaría que locura me redujera el coste de esto. Puedo hacer erupción. Para vigilancia, erupción, puño vacío puede ser lo mejor. Esto. 18 por 2. Qué cabrón. Vale, puedo tirar locura. Rápido, ve. No me defiendo de todo, ni de coña. Pero me creó una de 9 por 5. Está bien. Vale, tengo que... Tengo que pegarle a este. 14, 18. No, esto. Y defender, defender. Uf, me falta... Me falta... Me falta defensa, ¿eh? 52. Vale, tengo que girarme. O utilizar, sortear. Puedo utilizar expiradora en él. Secuela. A ver, me la puedo jugar a tirar fortaleza mental y que me reduzca el coste del sortear. Pero bueno, tengo el milagro. A ver. No. Bueno, a sortear. Voy a quitarme el defender, supongo. Y aquí puedo hacer puño vacío. Secuela. Cuerpo vacío y defender. No me defiendo de todo, pero bueno. De casi. ¿Le mato? No le mato, tío. Ah, no. Sí, sí, le mato. Sí que le mato, sí que le mato. Vale. Vale, erupción. Puño vacío, defender. Me defiendo de todo. Descartamos eso. Golpe, defender, puño vacío. Bueno, espérate. Esto hace 14. Vale. Uh, el ancla. Cada combate. Empiezo con 10 de bloqueo y también tengo bloqueo al tercer turno con la rueda del capitán. Adorar plus. Retiene. Ganas 5 mantras. Golpe vacío. Santidad. Ganas 9 de bloqueo. Y si la última carta jugaba este combate fue una habilidad, robas 2. No me gusta nada. Vale, el puto corazón de los cojones, eh. A ver, ¿cómo hacemos esto, chavales? Vigilancia. Puño vacío. Esto. Debería, debería tirar a sortear ahora. ¿Qué es? ¿Qué es esta mierda? Solo puedes perder 2.173 vida más este turno. Vale. Aquí puede ser erupción. No. Totaliza mental. A ver, puedo tirar erupción porque aquí tendré para abandonar postura seguro. Defenderme. La blasfemia esta, tío. 9 por 12. Menos mal que tengo esto, chaval. Vale. Tengo que meter golpe. Secuela. Pude haber tirado el rápido B antes, pero bueno, a ver si me... Vale. Puño vacío. Está bien. Voy a tirar defender y puño vacío. 4 por 12. Voy a mejorarme los milagros, eh. Ya está. Hijo de puta, tío. Pudo crear una mega cuchilla, tú. Escúchame. Escúchame. 9 por 12, ¿vale? Con la blasfemia. Me resucito, eh. Con el hada. No os rayéis. Descarto esto. Escúchame. ¿Cuánto le quito? A ver, 15 por 12. Hostia, que creo que no le mato, eh. 15 por 12 son... Eh... 180, puede ser. A ver. Calculadora, tú. 15. Momento. 15 por 12. Son 180. 180, 360. Hostias. 15 por 12, por 3. Le haría 540 de daño. Con la blasfemia, tío, pero... No le mato, eh. Que va, no le mato. Porque si hago el triple... 150 por 3 son 540. Que va, no le mato, tío. Si tuviera uno más de energía para la secuela, pues igual, pero... Vamos a ver para el siguiente. A ver si puedo aguantar, ¿vale? Vale, locura. No puedo jugar en la erupción ni de coña. Tengo que hacer golpe, defender y defender. A ver si me viene otra vez la... 5 por 12. 5 por 12 es muchísimo daño. Creo que muero ya, eh. No. No me va a venir la respiradora. No me va a dar tiempo. Voy a morir. Porque 5 por 12 son 60 de daño. Eso es 60. Estos son 16 de bloqueo. 16 más 31 son 47. No le bloqueo todo ni de coña. Nada, me muero aquí, gente. Habría sido precioso aguantar un turno más. Con la respiradora y la blasfemia... Gente, ¿le hubiésemos matado? Es que en aquel turno teníamos solo 2 de maná, ¿no? Qué pena, tío. No tengo postura tampoco para ganar maná. No tengo milagros. Bueno, pues voy a morir como un héroe, tíos. Escúchame. No, no me defiendo. Ah, lo he intentado. Bueno, hemos conseguido la ascensión. Me llego, tío. Llego a poder robar la respiradora con la carta esa. Ah, qué pena, eh. ¿Qué hemos desbloqueado? ¿Hemos desbloqueado algo? No, no he llegado a desbloquear nada. Bueno, pero creo que el corazón ya lo tenemos muerto, ¿verdad? Con la vigilante, si no me equivoco. En fin, ha sido la hostia el episodio. Me ahogo, me ahogo. Ha sido la hostia. Espero que os haya gustado. A vosotros también. Yo lo he flipado. Y nos vemos en el siguiente episodio, gente. Hasta atrás. Chao. Espérate. Momentos. ¿Cómo se cambiaba aquí de escena para despedirme? Aquí. Chao. ¿Cómo se cambiaba aquí de escena para despedirme? 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 Gracias.